hola cómo están esperando que todos estén bien me encuentro en este momento en san bill de santo domingo así que está todo esto miren cómo está todo por aquí qué bonito me encuentro en el acuario de san bill de santo domingo señores bien bonito bien lindo miren cómo está el acuario aquí y bueno esto es inmenso es grande cómo están los peces las peces están grandísimos y así que todo esto está señores bien bonito bien chévere para acá dame una vuelta por san fiel hoy es día de las mercedes 24 de septiembre año 2014 así está todo esto por aquí mira qué lindo bueno esto es inmenso muchas muchas cosas para arriba para abajo por los lados ustedes saben mi gente se me cuidan ok bye bendiciones ay qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo don 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 bye 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 bendiciones bye bye 써 Gracias.